Excelente, mira yo creo que ya en estos tiempos, casualmente en 2019 entró todo el mundo tratando de entrar en lo que es no la onda. Yo creo, porque yo creo que esto no es una moda, yo creo que esto ya es un estilo de vida que la gente está adoptando, porque se ha dado cuenta que adoptando un estilo de vida saludable, todo lo demás, se va a alejar el doctor, se va a cuidar solo, el pelo le cambia, la actitud le cambia, la seguridad por la vida, o sea que todo lo que es pro el cuerpo o en beneficio al ser humano, yo creo que vale la pena. Claro que sí señores, no se olviden de ustedes, seguir enfocados, si se puede, la salud es lo primero, así que traten siempre de alejar a un doctor comiendo saludable, dándole a su cuerpo los nutrientes que necesita. A ti mi cielo. No, 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 no.